Amigos, vencederos, les saluda Javier Alonso desde el estadio universitario, la casa de Tigres, donde el equipo de Ricardo del Tuca Ferretti concluyó con sus entrenamientos de cara a la vuelta de las semifinales del clausura 2019, donde necesitan remontar a Rayados del Monterrey, que consiguió el triunfo en su casa en el partido de ahí. En conferencia de prensa habló Rafael Carioca y aceptó que está en mal, por lo que apeló al orgullo para darle la vuelta al marcador y conseguir el ticket a la final del fútbol mexicano. Con no malas noticias para Tigres, Jesús Dueñas no logró recuperar, sino será contemplado por Ricardo del Tuca Ferretti, por lo que su lugar podría ser ocupado por Jorge El Pechu Torres Nilo. Hasta el momento es la única baja que contempla Ricardo del Tuca Ferretti, al igual que Julián Quiñones, quien se sigue recuperando de una lesión. A las 3 de la tarde en este estadio habrá una misa por la salud de Osvaldo Batocletti, quien ha recaído en las últimas horas y se espera la presencia de algunos exjugadores. Taquilla totalmente vendida para el partido Ante Rayados de este sábado a las 19 horas en el Estadio Universitario. Sigan al pendiente de Once Diario y descarguen la aplicación en las tiendas móviles. Sigan al pendiente de Once Diario y descarguen la aplicación en las tiendas móviles. Sigan al pendiente de Once Diario y descarguen la aplicación en las tiendas móviles. Sigan al pendiente de Once Diario y descarguen la aplicación en las tiendas móviles. Sigan al pendiente de Once Diario y descarguen la aplicación en las tiendas móviles. Sigan al pendiente de Once Diario y descarguen la aplicación en las tiendas móviles. Sigan al pendiente de Once Diario y descarguen la aplicación en las tiendas móviles. Gracias.